Si hay un hito que mi familia ha recordado en numerosas ocasiones, es el del día que me quemé la mano al enchufar un flexo en casa de mi abuela Melu. Resulta que a una la tenían viendo cine de barrio un buen sábado por la tarde, y entre marisoles y paradas, el enchufe me explotó en la mano izquierda y me tuvieron que hacer poco más que la prueba del carbono 14 de lo negro que quedó el asunto. Días después de esa mano quemada, de esos dedos que parecían los sables de Eduardo Manostijeras, y de 27 pomadas aplicadas cada hora, porque aquello quemaba como el infierno, mi abuela ya se hartó de hacer de enfermera, pobreta megua, y me dijo que todo el mundo a la calle a tomar café, que ya está bien, alma, que ya está bien. Pero como una era pesada desde bien pequeña, y la mano izquierda la tenía en llamas, mi abuela, ni corta ni perezosa, cogió un cubo de la playa, de esos para hacer castillos, y me enganchó el asa en el brazo, modo cantimplora, para que yo saliese a la calle con la mano a remojo. Y sí, así me paseé durante días, con la mano, como diríamos en Valencia, sucada a remojo en un cubo de agua, como los garbanzos. Soy la fuerte, separado, como la jurado, la antoja y la rosalía. Y hoy doy a luz el programa en el que hablaremos con Máximo Huerta. Porque las madres son el ser más maravilloso que hay sobre la faz de la tierra, y todos tenemos una. Máximo, prepárate, porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre. Otra vez como una tonta mirando por la ventana. ¿Pero qué hace la criatura hasta las seis de la mañana? Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome aserrado. Luego, mami, tengo hambre, no me pise en los fregaos. Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús. Y me dice, cuando quieras, pero apágame la luz. Sino que vaya al podcast de la forte y que hable. Porque la forte lo quiere saber todo sobre tu madre. La forte lo quiere saber todo sobre tu madre. La forte lo quiere saber todo sobre tu madre. Bueno, Máximo Huerta, siendo los dos de la terreta... Hombre, estamos en casa. Sí, yo me he tomado la licencia de utilizar el término sucar. Sucar, sí. Yo creo que se ha entendido. Se ha entendido sucar, mojar, vamos a ver ahí. Exacto. Pero es más goloso sucar. Sí, para un valenciano, desde luego. Tiene otro sentido. Mojar parece que... Yo mojar... No, es basto, es basto. Sí, sí. Oye... Mojar es basto. ¿Tuviste descalabros cuando eras pequeño tú también? Estaba pensando cuando había dicho tuyo si esa barbaridad era tuya. Sí. No, yo tuve descalabros con una bici que tuve maravillosa. Yo vivía en zona de huertas, haciendo honor a mi apellido. Pero no... Mira que todos los días pasaba por las huertas, por las aceques para ir al colegio. Pero no caí en que había un peñasegato. Bueno, como un mini acantilado entre unas huertas y otras. Yo salí de bici volador. Esto es muy en ochenta. Salí de bici volador y me la estampé. Y aquí llevo esta falta de barba. Sí. Me clavé ahí todo el manillar. Pero volví a casa. También varias veces... Mira que yo he sido bueno, ¿eh? Desaparecí una vez por un cementerio de Buñol buscando caracoles en un día de lluvia. No. Me fascina desde entonces la lluvia. Y mi madre estuvo llamando a gritos, porque no hay móvil. Sí. Llamando a gritos de dónde está, dónde está. Y yo aparecí. Estábamos en el cementerio buscando caracoles. Y vine con mis caracoles. Pues sí. Menos mal. Caracoles con sabor. A la Virgen. En fin, bueno, documentándome para este capítulo, he visto, y antes de empezar, ya nos has recordado que tienes 53 años. Sí. Pero creo que hay que decirlo. Hay que decirlo más. Sí, cuando estás tan bien. Es broma. Incluso me voy a poner más para que digan, anda. Sí, ¿eh? Incluso póntelo en la bio. 53 años y así estoy. O 56, ir subiendo, para que digan, mira. Pues yo estaba recordando que mi abuela, de la que he hablado en la intro del programa, cuando ella se murió, tenía 54 y acabo de entender por qué todo el mundo ponía el grito en el cielo diciendo que se murió muy joven. Porque claro, para mí era mayor, porque era mi abuela. Pero claro, ahora veo a gente de 54 años y digo, ostras, tú te sientes joven. Claro, es la actitud. Claro. Pero yo creo que también se sentían jóvenes, ¿eh? Aunque la responsabilidad de la época es lo que te hace parecer mayor. No la ropa, sino la responsabilidad. Seguramente tu abuela, antes de morir, tenía responsabilidades económicas, la casa, ni era la mejor casa, ni era la mejor ropa que podía, ni era el mejor alimento. Y yo creo que lo que envejece es las responsabilidades, el tener muchas responsabilidades, el tener muchas preocupaciones. ¿A ti te da miedo el paso del tiempo? El mío no. Bueno, a lo mejor esto, me quedamos aquí en todo sobre mis nietos dentro de un tiempo. Y estoy yo con 74 estupendos años y digo, ojo, pues sí que me da miedo. Ahora no, ahora me da miedo el paso del tiempo de los demás. Por ejemplo, de mi madre. Claro. Pero el mío no, no me da miedo el paso del tiempo. Al contrario, de hecho, estaba llegando aquí a la Gran Vía y digo, ojo, cuántos amaneceres he visto aquí, cuántas noches, cuánto a Gran Vía reflejada en los charcos después de salir de locales cercanos. Digo, cuánto lleva este cuerpo, qué bien. Y eso me genera una satisfacción de haber vivido. Ay, estás muy optimista, es muy guay. Estoy súper optimista últimamente. Sí, no me, sí, mira, yo tengo tendencia al llorar, a la lágrima, y además de la manera más espontánea en el coche, camino de Valencia, canción, Spotify, destrózate en este momento, acuchíllate en el coche y salte de la carretera. Pero estoy muy optimista ahora, estoy como en la, a pesar de todo, estoy con actitud vital. Ojo, qué guay. Justo es que te iba a preguntar si eres más tendente a ansiedad por el futuro o depresión por el pasado. Ah, no, yo vivo en la ansiedad. Ansiedad número 14, segundo piso, ascensor. O sea, vivo en la ansiedad. Yo tengo, yo soy ansioso para comer, para beber, para el chocolate, ansioso por acabar la novela, ansioso por ver cómo va la novela, ansioso por sentarme ahí. ¿Y a qué hora se lave? Eh, ansioso, ansioso por naturaleza. Sí, pero eso no quita que esté positivo. Y no leo libros de autoayuda, eh. O sea, que es positivo natural ahora, en este momento. Qué guay, a ver. Estoy porque estoy tranquilo, creo. Es que no está reñido. Puedes tener ansiedad o ansioso y ser optimista. Claro, a ver, pero a ver, por ejemplo, puedes estar ansioso por la talla. Dices, jo, no es la talla que tengo. No tengo la fibra de todos esos de Instagram. Eh, no, eh, tengo 23 años. Pero aquí entra la comparación. No tengo un TikTok, claro. La comparación es horrorosa. Y es horrorosa. Pero ahora estoy tranquilo en mi talla, entiendas, en talla. Sí, todo. En todo. Estoy. Y eso me, yo creo que eso es contagioso. La felicidad es contagiosa. Mogollón. Yo también lo creo. Porque hay amigos plomo y amigos corcho. Sí. De estos que te dicen, ay, Alma, ¿sabes qué me ha pasado? Chicos, ¿solo me cuentas dramas? Sí. Yo lo percibo. Intento escaquearme un poco de ese tipo de conversaciones. Todo de enfermedades. Yo hago a veces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuando digo, ya me lo has contado, no alargues más. Y yo estoy no escuchando, porque si no, es que me estás empapando de mal rollo. Sí. Cuéntame algo alegre también. O pon el mismo interés en la anécdota alegre que en la mala. Al menos el mismo interés. Sí. Sí, pero es verdad. Es verdad que la energía, yo soy muy desacuerda. También te pega y llevas una mochila. Sí. Pero bueno. Sí. Soy comprensivo, ¿eh? O sea, que no. No quiere decir que dicen, joder, este tío, que frío. Solo cuéntame cosas guays. No, cuéntame. No, no. Pero cuéntame con el mismo interés, lo bonito que lo malo. Y así, pues chico, vamos mejor. Sí, sí. Yo también lo creo, de verdad. Estabas hablando de cómo recordabas Madrid, de cuando vienes a Gran Vía. Yo, si no me equivoco, tú viviste... ¿Cuántos años más o menos en Madrid? 25. ¿25 años? Pero parecen 50. Porque mi adolescencia comenzó al llegar a Madrid. O sea, y yo viví buscar en el centro. A ver, si vengo de Buñol. Sí. Vengo de Pueblo Pegado a Valencia, en el que estoy súper a gusto, yo no quiero venirme aquí a estar. Entonces, me vine al centro, primero en una habitación con Vicente, como no se podía ser con Valencia. Con nombre valenciano. Como no podía ser Amparo y Vicente. Yo vivía en un... Presentaba informativos Telecinco y vivía en un... No es trastero, en un vestidor antiguo de la casa. Ahí es donde dormía. O sea, mientras presentaba... Sí, compartíamos piso tres. Yo me iba del informativo y yo dormía en el trastero, porque estaba tanto tiempo en la calle. Y luego me fui también al centro. Eso era por Felipe II. Y luego ya me fui a Malasaña y los 25 años han sido, 23 años entonces, en Malasaña, Malasaña-Chamberi, esa zonita de ahí. Pero esto vuelve a otra valencianada, a recolsar. Hoy nos matan aquí. Hoy nos echan, por favor. Todo sobre Valencia. Esto apoya estas historias que hemos escuchado muchas veces de gente que a lo mejor dice yo tenía un trabajo o estaba viviendo un momento que todo el mundo pensaba que estaba en la cresta de la ola y dormía en un trastero. Sí, yo dormía. Era un vestidor. De hecho, yo era la cama de 90, la mesita y ya era la pared. Y presentabas informativo máximo. Es heavy. Claro, no podías ligar con nadie ahí. No, no cabíamos. Podías ir de otras casas. Todos no cabíamos. Todos no cabemos. Pero sí, presentaba informativos, Telecinco, sí, sí. Y además es un tiempo brillante profesionalmente. Por eso cuando algo dicen, pero quiero la casa para mí solo, digo, a lo mejor te toca un tiempo compartir que luego lo vas a apreciar mejor. Y fue un tiempo muy chulo, muy gracioso. Y llegó el euro y ya pude cambiar. Es que el cambio fue con el euro. El cambio fue con el euro. Pero claro, yo estaba pensando eso en los 25 años que estuviste aquí y de repente no lo hiciste de forma pública, pero tampoco lo ocultaste. Te tienes que volver a Buñol, un pueblecito de Valencia que además he buscado que hay unos 13.000, 15.000 habitantes. No, has buscado en Wikipedia. Tiene 8.000, 9.000. Tiene 9.000 algo, ¿cómo lo llevas? Muy bien. Además, estás a 15 minutos de Valencia. Es que cuando piensa la gente en un pueblo, es que más allá de la M30 hay mucho país. Hay mucha España. Entonces, yo vivo pegado a Valencia. Si quiero cine, si quiero una copa en el ayuntamiento, si quiero irme a Colón, si quiero a cualquier lugar de Valencia, donde quiera, me voy. En 15 minutos estás. Me cuesta menos que a otro buscar un lugar en la Gran Vía, aunque viva en Madrid, que te cuesta una hora y media. A mí estoy en 20 minutos. Si quiero jaleo, si quiero tiendas, si quiero comprar algo especial que no está en mi pueblo. Entonces, tengo la tranquilidad del pueblo, de los amigos, del desayuno. A las 8 en punto, todos en el bar. Por 2 euros. Hombre, ya me parece caro. Claro. A 0,50 tenemos el botellín. Ostras. A 0,50 en Wins. Publicidad. Ahí, entonces, pues tráeme 4 por 2 euros. Claro. Entonces, esa tranquilidad de no me subo a un taxi, no me subo a un autobús. Entonces, quedamos ya en el bar en Rosales, que hablo de la librería, y se me voy a Valencia. Es que es, a mí me parece, es low life, que dirías a la Carbonero. Sí, claro. Eso en cuanto a tu día a día y a tu vida, pero... Me voy por mi madre. Ahí quería entrar yo. Me voy por ella, eso sí que es cierto. Me voy por ella porque tiene un cáncer y se rompe, todo coincide. A veces se rompe la cadera, se cae, al romperse la cadera, se cae, se golpea en la cabeza, tiene un traumatismo grave en la cabeza, al mismo tiempo tiene cáncer, hay que tratarlo. Entonces, yo no tengo hermanos, no tiene marido, no hay familia, no somos una familia... Muy grande. ...ni grande, ni siquiera los que estamos somos piña. O sea, no ha habido... No hay fiestas de Navidad en mi casa. Ah, yo tampoco, pero eso no pasa nada. Eso no pasa nada, no pasa nada. Vamos a quitar estos complejos, no pasa nada, cenamos y punto. Y yo me voy... ¿No hacéis pirámides de Ferrero Rocher? No hacemos pirámides, que va, ni siquiera fotos en grupo. Ni con corbata. Ni con corbata, no, no, no. O sea, cenamos. Y se puede ser feliz y se puede continuar en la vida. Pues yo me fui por ella para cuidar y me necesitaba y yo dejé Madrid y me fui para allá. O sea, el cambio, lo pienso, fue tan quirúrgico, tan de hoy para mañana, que no siento... No hubo que aclimatarse, no hubo nada. Me llevé todo para allá y ya está. Y alquilé la casa de Madrid, ya está. Entonces fue tan rápido que... Eso ayuda. O sea, qué resiliencia. Más heavy, ¿no? Y qué adaptabilidad la tuya. Mucha. Mucha. Me adapto a la casa. En un principio, lo que hago es reformar la casa todo lo que puedo. Ya no es tu cama de pequeño. Ya. ¿Dónde vas con este póster? ¿Dónde vas con estos carteles que hay todavía colgados? ¿Dónde vas con estos libros? Y lo que hago es, en dos, tres meses, cambiar todo. Para que me parezca nueva. Aunque sea pintar a cabecero, comprar la cama, poner otro tipo de ropa. Tus perfumes que usas ahora, no chispas. Entonces cambiar la casa. Y eso me ayuda mucho a que me parezca un entorno nuevo. Porque, claro, hay que adaptarse a la madre. ¿Te planteas si lo hubieras hecho de otra manera? No, porque como no creo en el arrepentimiento y como no creo en volver atrás, como no puedo corregir nada, pues entonces lo hice así, lo hice bien. Porque era como había que hacerlo. Había que hacerlo. A veces hay que hacer igual que cuando rompes con alguien. Es mejor hacerlo rápido todo, que es más aduana. Pasa el check-in ya, hazlo, pasa rápido. Entonces yo lo hice muy rápido y bien. Y volví a, oye, a renovar el contacto con tus buenos amigos. Bueno, afianzarlo más. Pero es heavy porque si... Vamos, que sí, que es heavy, claro. Sí, sí, es una obviadad lo que he dicho, perdona. Pero evidentemente tú llegas a una casa que, como nos has contado, intentas que te parezca al menos lo más... Parezca distinta, sí. Ahí voy. Y tu madre es la primera distinta cuando llegas tú. Pero hombre, porque mi madre no está bien. Pero quiero decirte que creo que ya ni te reconoce. Sí, eso ha sido paulatinamente. De hecho ahora, antes de entrar contigo, la llamas y dice, ¿cuándo volvéis? Ya. Me habla en plural porque cree que somos dos. Cree que somos dos los que nos vamos de viaje. Ayer me preguntó por... Dice, ¿estás con la abuela, verdad? ¿Te has ido a Santiago de Compostela con la abuela? ¿Estás con ella? Digo, sí, sí. Mi abuela murió hace 20. ¿Cómo te sientes tú? Pues me he adaptado también. A eso me ha costado más. Eso no es nada quirúrgico. Me he adaptado poco a poco. Primero intentaba corregir la que no, mamá, que soy yo, que soy Maxi, que soy el tal, que soy el cual. Pero como se la despistaba más y también intentaba corregir, mamá, que la abuela se murió hace 20 años. Pero como descubría que eso generaba un dolor absoluto en mi madre, ella se enteraba de la muerte otra vez por primera vez. Para ella moría su madre por primera vez otra vez. Entonces empecé a adaptarme y a ser más... A fingir y a mentir. ¿Dónde está la abuela en misa, mamá? Pero porque no viene a comer. Bueno, pues porque está fuera, que hoy está en Utiel. Nací en Utiel. Entonces me he ido acostumbrando a mentir. Y a intentar, esto es lo más difícil, que no me haga daño. Ya, porque es que morirá dos veces tu madre. Una ya la hemos vivido porque, claro, ha cambiado. Ya, sí, no te reconoce, ya no sabes cómo te llamas. Tengo otro nombre. De vez en cuando me llamo Rafa. Entonces, para mí eso está siendo lo más duro. Ya. Intento sobrellevarlo con resiliencia absoluta. Fíjate que empezábamos hablando de optimismo, ¿eh? Ya. Pues frente a ese dolor, la única opción es o dejarme llevar por ese dolor que tengo días, ¿eh? Claro. Que tengo días muy malos. Días muy, muy malos. Y ahí los amigos me refuerzan mucho. Porque no puedo apoyarme con un hermano. Me encantaría discutir con un hermano. Me encantaría decirle, hijo de puta, quédate tú hoy, que yo me quiero ir al cine. Oye, me quiero ir de vacaciones, quédate tú. Porque hay mucha gente que me dice, pero yo no me llevo bien con mis hermanos. Al menos no discute. Digo, es que querría discutir para sobrellevar esta carga. Claro. Pero no puedo. Entonces, la opción ha sido, bueno, pues... Una red de amigos, supongo. Una red de amigos y hacer un... Intentar mentirle a ella, mentirme yo, salir a pasear con mi perra mucho y respirar fuera, que no te vea hundirte nunca. Claro, porque no entenderá. Porque no entiende, porque te hundes. Claro, claro. Dice, y Maxi, y Maxi, ¿por qué no viene? Claro. Y tú dices, soy yo. Mira, Nochevieja, cuando brindamos los dos... Brindamos, es un decir. Dijo, dan las campanadas, estamos los dos, y dice, qué pena que no esté Maxi. Uf. Y yo empecé así, 2024. Entonces, la abraza sí y ya está. La abrazo y ya está. Es otra conexión. No está. Y no puede, ni con la verdad puedes calmarla. Porque la verdad a veces no calma el dolor. La mentira sí. Voy a cambiar un pelín el tercio, porque también te hemos invitado a todo sobre tu madre para que nos hables de París despertaba tarde, que es la última novela que acaba de salir ahora mismo. Y en ella hablas de cómo las mujeres se liberan del corsé, se deciden salir con sus amigos y romper las normas un poco del París de 1924. ¿Tú viviste, cuando eras más joven, más pequeño, a tu madre más bien encorsetada o la has vivido liberada? No, encorsetada. La veo liberada en las fotos, antes de nacer yo. Encorsetada con marido, libre, guapa, radiante, Laura Embacal, de joven. De joven es antes de Maxi. AM, DM. AM es feliz, guapa, radiante, las fotos, simpática, fallera, fallera, ¿eh? Sí, sí. Divertida se ven las fotos, coqueta, todo eso se acaba. Entonces, esa madre yo no la conozco. Yo no conozco a la madre de las fotos. Algunas cosas que me cuenta y que me ha contado en este tiempo. Dice, ay, yo me encantaba tomarme un coñac con hielo. Digo, coño, mamá, ¿coñac con hielo? Qué fuerte que eres. Así, nos llevamos a la piscina. Entonces, ha habido algunos, por algunas pistas, entiendo, o yo me he ido a firmar libros. He estado en Irún, firmando, solamente he ido una vez y me he ido a firmar libros en Irún. La llamo y dice, ¿qué, dónde estás en Irún? Esto cuando estaba bien. Y me dice, ay, yo viví allí un tiempo, en Biarritz, por allí, vamos a Irún. Digo, ¿cuándo has vivido tú en Biarritz? Ah, bueno, bueno, da igual, da igual. Entonces, entiendes que hay una... Que las madres han sido otra cosa antes de nosotros. Total. Pero vamos, entonces la mía fue... A mí me tuvo a los 33, con lo cual tuvo 33 años, yo creo que divertidos. Yo hablaba aquí... Con novios, bailes. Claro. Es que mi madre se iba a las fiestas de Joselito, ¿eh? Amiga. Es que tú flipas. Es como la historia de Justin Bieber, a de ahora, yo qué sé. O a de, dime, de ahora, de alguien de la Taylor, ¿no? La estrella del momento, mi madre vivía en las casas cercanas a Utiel, a Joselito allí. Y mi madre siempre dice, hacía unas fiestas allí, iba de todo. Y yo entendiendo, Joselito, lo que ha sido, digo, madre, me habría de todo, de verdad. De todo, de todo real. Y digo, y entonces, digo, esa madre fue una mujer absolutamente feliz. Entonces, sí que me la imagino. Vas a tener que escribir una historia de la vida de tu madre que te inventas. Sí, o la que tú te crees que han tenido porque... O la que crees, sí. O la que imaginas, pero hay que imaginarse también a las madres jóvenes, independientes, personas. No madres solamente, sino con deseo, con problemas de depilación, con... Y con anhelos profesionales, ambiciones, que no llegaron a... Las madres, muchas han sido solo madres, que ya es mucho. Sí. Pero a mi madre, yo es que le pregunté qué querías ser. Claro, es que no hemos preguntado a veces a muchas madres qué quisieron ser. Y ya las abuelas ya no te digo. No, ya las abuelas no... Ya ni se lo hemos preguntado porque no la imaginas con un deseo de ser algo. Eso, deberíamos hacerlo. Total, total. Preguntar más. Yo te voy a contar que para mí el programa de hoy es muy especial. Lo primero, porque estás cerrando la primera temporada de Todo sobre tu madre. Bien. Y lo segundo, porque yo creo que tú no lo sabes, pero recordando tu trayectoria profesional, tú creo que te incorporaste a la televisión valenciana, Canal Now, en 1996-97. Sí. Tu primer vídeo. Sí. La primera vez que tú entraste a una cabina de edición. Sí. Ese vídeo lo montó mi madre. No jodas. Carmeta es mi madre. ¿De verdad? Sí. Hostia. Anda, tu madre me ayudó en mi primer vídeo. ¡Ostras, qué chulo! Por eso tenía tantas ganas de que viera así. Y además recuerdo perfectamente, porque para mí, mira, qué piel de gallina. Es que recuerdo perfectamente ese momento de nervio, de ilusión absoluta y la ayuda, porque me ayudó. A ver, no sabes nada. Y eso, quien te lo mejora es tu madre. Sí, el editor. Sí, sí, sí. Quien te lo mejora es el editor, porque todo depende de él. ¡Ostras, qué bonito! Sí, sí, sí. Ella me lo contaba, sí. Me decía, es que Máxim, Máxim en ese momento. Sí, en ese momento de Máxim en la tele en Valenciano. Sí, entraba en Cabinas NG y ella estaba allí para montar y para la edición del informativo. Y luego ella también estaba en el roller del pronter. Y sí, sí, sí. No me lo puedo creer. Estoy temblando ahora mismo. Sí. Y te voy a contar más. Pero también me llevó el pronter cuando yo presenté informativos, claro. No siempre estaba ella en realización. Ella estaba más en edición y montaje, en cabinas, pero seguramente sí. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque esperaba el momento bueno para que subiera el chair. Es que una también es profesional. Es que es aquel momento para mí, con tu madre, es que es el momento en el que yo empiezo a... Entro de cabeza en mi sueño profesional en ese momento, que es... Luego me ha llevado por muchos sitios, pero ese es el primer... En esas cabinas que cerrabas la puerta y decías, jo, qué inútil soy y dependo de... De que me mejoren este vídeo. El periodista de hoy... Se lo hace solo. Ahí voy. En ese momento tú hacías el off y llegabas con tu guión, pero necesitabas que una persona te estuviera editando el vídeo. Pues yo prefiero ese primer tiempo. Ya. Igual que prefiero las gasolineras con gasolinero, también te lo digo, ¿eh? Porque hay más puestos de trabajo. A mí esto de hacértelo tú solo no me gusta, igual que ahora envían... Como en el sexo. Claro, no. Y además no sabe igual. Bueno, no sabe. No siente igual. Ya, ya. No. Pues aquel momento para mí es absolutamente emocionante, en el 99, 97, joder. Sí, sí, sí. Ella acababa de tener a mi hermano. Yo creo que tendría ella 34 o así. Y también pues como tu madre te tuvo a ti. No, me lo dijo, jolín, hace muchísimos años. Canalla. Sí, sí. Y claro, la vida nos ha unido mucho a ti y a mí, porque en realidad también tenemos a Yao Fornés en medio. A Cari, a Carles Navarro, que le amo. Entonces, claro... Trabajado muy... Posiblemente de las mejores personas con las que he trabajado. Carles. Sí. Es maravilloso. Bueno, y Yao, los dos. Y Yao es una pila alcalina que tú estás mal y te irá... Es como Kiki de Montparello. Te irá, vas para adelante. Sí. Que esto hay que mejorarlo. Y ya está. Sí. Qué bonito. Gracias por el regalo. Sí. Y lo mismo te digo, porque además ayer estaba ojeando tu libro, el París Despertaba Tarde, lo estaba ojeando y justo abrí por una página donde hay una persona que está hablando de la muerte de su madre. Y todo era como todos señales y era como, Dios mío, yo tenía que hablar con Máximo hoy. O sea, estoy tan contenta de que hayas venido, de verdad te lo digo. Pues mira, cuando te estaba hablando del dolor y de cómo superarlo, ves, estos pequeños regalos son los que te hacen que, como no vas a ser optimista, tienes opciones para serlo. Tienes opciones. Y en el libro también vienen todos de un dolor, que es la gran guerra, a alguien que la han dejado. Y tiene el alma desgarrada y en esa historia tiene que recomponerse. Pues yo, cuando me voy a Muñol, igual. Y encontrar esas pequeñas emociones que de pronto vuelven a mí me... ¿Ves? Me dices, qué bien. ¿Pero tú no crees que se sale de todo? Con cicatrices. Bueno, está bien. Sí, como tú con tu mano quemada, que a lo mejor no queda, pero queda tu recuerdo. Ya no te duele. Pero yo tiendo al humor siempre. De hecho, estoy aquí hablando de mi madre, que falleció hace años, y yo estoy aquí de jajajujú. Y la mía no sabe quién soy. Madre mía, estamos buenos hoy, Máximo, por eso me lo digo. Claro, entonces... Pero fíjate, tú has dicho lo de la mano quemada. Sí. ¿Ya no te duele? No. Porque el dolor no tiene memoria. Jamás volverás a tener el dolor de la muerte de tu madre, ni de ese quemazo en la mano. Pero te queda el recuerdo. Y de todo se salen, pero queda el recuerdo. Y se va apagando, y se va convirtiendo. Mira, yo con mi padre me llevé fatal. Pero ahora, cuando me tomo una caña en un bar, me acuerdo de él. Porque me ha quedado ese punto golfo que tenía él. A mí ahora lo miro con otra ternura. También se sale de eso. De ese dolor. Porque acabas comprendiendo. Lo entiendes. Sí. Todo y también el dolor es gigantesco el tuyo. Se va... Sí, se calma. Total, total. Se va apagando un poco. Y eso sienta bien. Gracias por compartirlo. Ojo, lo mismo te digo. Es que es brutal. Porque además, yo sé que has hablado siempre sin tapujos y sin miedo. Tanto de, mira, tengo que dejar Madrid. Ahora me has dicho, yo vivía en un armario prácticamente, en un trastero. En un armario también. También. Pero me gusta porque no tienes miedo. No, ahora no. Ahora no. He tenido, de hecho, de niño era súper miedoso para todo. No pedía ni agua en un bar. Eso de ir ahora, ¿dónde está el aseo? ¿Dónde puedo ir? De niño yo creo que me te meas encima o detrás de un coche con tal de no pedir permiso. Entonces, no. El miedo ahora... Yo ahora no tengo. Me siento muy... La vida te da hostias. Unas cuantas. Y pierdes... Te sientes más tranquilo, más cómodo. Puedo reírme de algunas cosas. Sé que pasaré por un tránsito difícil, como tú, que es inamovible porque no lo podrás cambiar. Y ya está. Y seguramente tendré miedo. Una soledad inmensa. Viviana siempre me dice, la soledad que queda después es infinita, pero se va amortiguando. Entonces, sé que me quedan tiempos también de miedo. Por eso ahora que no quiero mirarlos. Claro, claro. No quiero. También es verdad que pasa un poco como, sabes, estos días... Bueno, esto es un podcast, siempre digo, no se sabe cuándo los escucharán. Estos días que Nebulosa está tan de moda porque zorra su canción. Va a representar a España en Eurovisión. La cantante el otro día entrecomillaron una cita suya que me gustó mucho, que decía... Mira, es que no tenemos 20 años. Es que nos la suda todo. Entonces ya también llega un momento... Mira que a mí la canción no me gusta, ¿eh? Pero te la su... Pero esas declaraciones... Claro. Le dije, es que tiene razón, absolutamente. Le dije, es que me da igual lo que pienses. Es que esto es mío. Lo he hecho yo. ¿Te ha gustado? Bien, te lo... No, pues también. Efectivamente. Y ya está. Punto pelota. O sea, no me va a cambiar mi actitud y tal. ¿No te gusta que me haya teñido de ruido? Bueno, pues vale. Ya está. Me la suda un poco. Entonces, eso no significa que sea despreocupado con las cosas que pasan, ¿eh? Pero que te da una tranquilidad... Fasmosa. Absolutamente. Efervescente incluso. He escuchado, Máximo, y ya casi casi para ir terminando. Tu madre, cuando ha sabido quién era Máximo y a quién tenía delante, ¿crees que ha estado orgullosa de ti? Sí, mucho. Uy, no me has dejado ni terminar. Qué guay. Sí, mucho. Mucho. No has de decirme piropos. Nunca. No sé la tuya si te los decía. Mi madre mogollón. Sí. Sí, la saco. No, pero a mí le da vergüenza y nunca ha sabido decir ni te quieros. Pero dice, oh, es que no me salen. Pero los dice de otra manera. Y yo sé que ha estado orgullosísima. Mira, cuando vas a salir en algún reportaje que te han hecho o va a salir algo, no se va a saber algo bueno de ti. Ella ha llamado a todos. Ha llamado a todos. Y el móvil al final de ya tanto tocarlo, te aparece en euskera. Y dices que ahora... Y está en euskera el móvil ahora, el suyo. Porque de tocarlo y de llamar y fíjate, aún así... Bueno, aprendiendo idiomas. Oye, a estas edades... Y a mí sí, mi madre. Acaba hablando euskera. Oye, pues muy bien. Pues más sabe. Pues es que hay casco y gabón. O sea, que genial. Pero ha sido de las que han estado muy orgullosas de mí. Qué guay. Sí. Qué guay. Bueno, pues ahora ya sí que para ir terminando te tengo que hacer... Aunque sea el último capítulo de la temporada, te voy a hacer las preguntas random de La Forte. Que son la chorrada que a todo el mundo nos hace mucha gracia, pero que al invitado, pues que haga lo que pueda. Sal por donde puedas. ¿Qué es lo último que te ha dolido? Oye, el café del desayuno de ayer, como madre mía, me cayó como una piedra fatal. Vale. Eso es lo último. No, no, está bien. Es que es lo primero que me ha venido a la cabeza. Estaba malísimo, sí. Malísimo. Bueno, bien. ¿No era en Madrid? No, no. No voy a decir la ciudad porque no te entienden. Bueno, es verdad. Que se escuche el podcast cuando... Tienes que vender libros en todas las ciudades de España. Viva. Te haces una Riva España, sea donde sea. A donde sea yo. Muy bisbal. Estoy en modo bisbal. Vale, siguiente pregunta. ¿Llevas los pies presentables? Sí, siempre. ¿Te imaginabas así? Sí, invierno y verano. De hecho, no hay nada menos erótico que unos pies feos. Ya. A mí me gustan las narices grandes, pero no estamos aquí para hablar de fetiches. Bueno, si quieres un día hablamos de fetiches. Todos sobre tus fetiches. Sí. Y por último, ¿eres de ducha matutina o ducha nocturna? No, ducha matutina y si estoy muy cansado, la nocturna me deja feliz. Me tiro a la cama. Noche fue en ducha nocturna y esta mañana otra vez porque, claro. Tenías que venir aquí y en ducha hueles muy bien. Eso hay que decirlo. Pues oye, Máximo, ha sido un placer de verdad. A mí gracias por el regalo. Qué guay. De cerrar temporada, pero sobre todo por lo que me has dicho. O lo mismo te digo. Que es el inicio de hoy. Total. De lo que llega hoy. Total. Pues hasta aquí todo de la primera temporada de Todo sobre tu madre. Ha sido un placer, de verdad. Gracias por escucharnos, por vernos, por likear, por seguir, por comentar, por todo. Porque queremos seguir aquí mucho tiempo y hay muchas madres de las que queremos saber cosas. Así que gracias y hasta la próxima. Todo sobre tu madre, un podcast original de Podium Podcast, presentado y escrito por La Forte. Producción, Javi Caminero y Rubén Ollu. Diseño sonoro, Nicolás Solís. Realización audiovisual, Bea Polo. Maquillaje y peluquería, Carlos Moreno. Música original, Kero Sánchez. Producción ejecutiva, Sergio Barreda. Lourdes Moreno y Eugenio Viñas. Música original, Kero Sánchez. Música original, Kero Sánchez.